Mismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, habla de un acuerdo con los involucrados para una entrega, pero no lo hace de forma clara, si le soy perfectamente honesto, es muy ambigua la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta que le exigen saber de quién se trata, quiénes hicieron el acuerdo. Y al final, en medio de los gritos pelados de muchos compañeros corresponsales, Rosicela reconoce algún tipo de acuerdo de los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López para precisamente, bueno, pues la entrega del Mayo Zambada. Le digo, esta es información en desarrollo, nosotros pues estaremos intentando corroborar esto, porque tiene varias vertientes ante la ambigüedad de la Secretaría de Seguridad Pública. Puede ser que hubo un acuerdo de los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López para que se entregara a Joaquín Guzmán López, sin que existiera la parte del señor Ismael el Mayo Zambada. O, bien, esta declaración que hace el presidente López Obrador, pues es muy, muy clara al decir que las autoridades tenían comunicación precisamente con Joaquín Guzmán López y que, pues de pronto, aparece en Estados Unidos el señor Ismael Zambada. Pues le digo, bueno, fue una, la verdad, una mañanera muy interesante en la que no solamente se dan a conocer estos datos, sino uno muy, muy fuerte sobre Televisa, sobre el periódico El Universal, que precisamente tiene su participación. Al final, mire, no solamente el presidente López Obrador exhibió durísimo al Universal con su corresponsal ahí, Pedro Villa y Caña, al decir que estaba metidazos en esto de las, de los medicamentos, como el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lor Montajes, sino que los exhibe como extorsionadores. Ayer, usted recordará que el presidente López Obrador dio a conocer que una televisora había extorsionado a Rocío Nález, la exsecretaria de Energía, durante, y candidata, ahora presidente, gobernador electa del estado de Veracruz, la habían extorsionado en, en ese estado. Bueno, hoy da a conocer que efectivamente, la habían extorsionado con 200 millones de, de, de pesos, ¿no? Bueno, pues hoy da a conocer el presidente que quien, la, el medio, la televisora que extorsiona a Rocío Nález, es nada más y nada menos que Televisa. Si podemos compartirle eso al, al, al público consentidor de, de sin censura, don David, es el agregado que hicimos hace ratito, ya lo tendrán por ahí, de casualidad, si no, si lo tenemos, bueno, escuche usted. Lo mismo, es como lo que decía yo ayer, que me faltó, y aprovecho de una vez para decirlo, porque le pedían 200 millones a Rocío Nález, en Televisa, porque tenían, porque tenían un paquete, de información, sobre la refinería, que miren, arranca dos bocas al 50%, bueno, pues, de esa refinería. Y como no les dio los 200 millones, se le fueron con todo, y hay constancia de lo que estoy diciendo, antes de la elección. Incluso, incluso, llegaron a crear un ambiente, desde luego arriba, de que se iba a perder Veracruz, o mejor dicho, que Rocío Nález y el movimiento a favor de la transformación iba a perder Veracruz. Entonces, poco lo que hacían, se reunían los del bloque conservador, con los empresarios, les mostraban encuestas, donde ya estaban empatados, y hacía falta nada más el último jalón, y que cooperaran, y les quitaban dinero. Bueno, lo estimaron, que debería Claudio X. González informar cuánto recibió, así como por oficio, ¿no?, se debe de pedir a la Fiscalía, que aclare lo de la familia Bartlett, con la información de ustedes, así también por oficio. Claudio X. González debería decir cuánto dinero recibió, de quién, para la campaña. Este... Pues mire, me pone por ahí Marisa Sánchez, que corrija, porque fue intento de extorsión o no extorsión. Vendría siendo extorsión, si una persona le amenaza a otra con que si no da cierta cantidad de dinero, habrá algún tipo de repercusión. Ya ni siquiera ese intento, el intento es la planificación de tal, ¿no? Sí está extorsionando a Rocío Nález, de verdad, la extorsionaron, es lo que dice el presidente López Obrador. Por supuesto que el extorsionaron, y qué feo, ¿no?, que sea, que venga de un medio de comunicación, se supone, ¿no? Bueno, ¿qué medio de comunicación? Televisa siempre ha sido una fábrica de mierda, ¿no? Esa es la realidad. Le ha hecho mucho daño a los mexicanos Televisa. Están tan quemados en Televisa, son tan rechazados en Televisa, que recientemente se dio a conocer que es el primer medio que más rechazan o en el que menos confían los mexicanos. Después está Latinos, ¿no? Ahí se van entre los dos, entre los medios que menos confía la gente. Pues qué interesante, ¿no? Que Carlos Loret de Mola, ese manado de Televisa, termina en la plataforma chayoterí delincuencial y de choque Latinos, ¿no? Bueno, que, insisto, ¿no?, pues, actúan siempre con problemáticas muy gruesas y que han sido muy destructivas para México. Ambas. ¿Qué destructivo ha sido Televisa? Ha sido tan cuestionable su paso por la historia de México y su evidente rechazo, el evidente rechazo del pueblo, que hasta han tenido que cambiar de nombre. Ahora se llaman N+, pero la mona, aunque la vista es de seda, mona se queda. Sigue siendo una verdadera porquería. Pero no es el único, ¿eh? De verdad que los medios de comunicación corporativos son una basura de la maldad. Me viene a la mente, disculpe que haya un ejemplo muy, muy básico. Me viene a la mente esta película de Al Pacino. Cuando se me fue su nombre, este señor que todo el mundo quiere, hombres y mujeres, que hace las series de John Wick, etcétera, se me fue su nombre, que es muy amable, y que la gente se lo encuentra en el transporte público. Bueno, esta película... Keanu Reeves. Keanu Reeves, gracias, don David. Keanu Reeves, Keanu Reeves y Al Pacino protagonizan esta película del abogado del diablo, en la que los autores, los escritores, imaginan que la primera profesión que tendría el diablo es la de abogado, la de licenciado, ¿no? Por lo que pasa en el derecho. Y bueno, no es por contar el final ni nada, pero cuando el diablo fracasa como abogado, ¿en qué se convierte? Se convierte en periodista, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que los abogados sean malignos, ni los periodistas. Yo soy periodista, ¿no? A mucha honra. No, 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 sino que a partir de ahí se puede ejercer una maldad absoluta desde el derecho y desde los medios de comunicación. Así como se puede hacer muy bien, se puede hacer mucho bien al defender a una persona, al luchar por los derechos de las personas y al, por supuesto, comunicar la verdad con justicia, en esas ambas profesiones, en esas dos profesiones, culpe usted, se puede hacer mucho daño a la humanidad. Y vaya que ha hecho daño a México, Televisa, en su paso por, pues vamos, por la historia. Televisa y otros medios. Duele pensar que también es la revista Proceso. Esto, esta respuesta que da el presidente viene a colación, una serie de recriminaciones de Dalila Escobar sobre lo que hoy trae su revista en su versión electrónica. Trae un ataque contra Manuel Barlet en la revista Proceso, asegurando que su familia, de alguna otra forma, bueno, de hecho, en toda la revista, en la portada, la familia Barlet hizo, pues, chanchullos para obtener terrenos muy baratos en el sureste mexicano. No, es un ataque evidente en contra de Manuel Barlet. Y miren, aquí en Sin Censura directamente hemos criticado a Manuel Barlet. Al decir directamente es que nuestro queridísimo Vicente Serrano ha cuestionado a Manuel Barlet en vivo. Una vez que iba llegando a Palacio Nacional, lo abordó junto con Rafi Terrera y le hizo preguntas muy duras, muy críticas, al punto de que Manuel Barlet se enojó y se fue. Y no le dijo nada. Empezó a platicarnos en la entrevista y después se encabronó y se fue. No vamos a defender aquí a Manuel Barlet, pero tomamos esta investigación, entre comillas, de quién viene, de quién viene, de la revista Proceso, de la empanizada revista Proceso. No nos hagamos huelles. O sea, le digo, cada vez que yo, por nuestra redacción, en nuestra mesa editorial, analizamos todas las notas del día, de todos los diarios, de todas las revistas, tanto de México como de Estados Unidos, y llega algo de latinos, pues pasamos sin ver. Y lo que llega de Proceso lo revisamos muy a fondo. Le compartimos a usted muchas cosas de Proceso. Eso sí es una realidad. Pero de eso a que verdaderamente busquemos, no sé, darlo por cierto, pues no, no, no. Se ha convertido en un boletín muy cuestionable del panismo. Le decimos la empanizada revista Proceso. Bueno, el presidente López Obrero dice incluso que lo que hace Proceso y otros medios es periodismo mafioso. Ojo. Bueno.